Ya no hay muchachas bonitas, paseando por el andén que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas. Seguimos desde aquí, desde la costa de la ciudad de Miramar. ¿Se acuerda que en programas anteriores hablamos con Mario Triviño Montiel, que nos contó un poco sus comienzos con el canto y la guitarra? Hoy nos habla un poco más de su historia de cantor y también del reciente viaje por España. Mario, la guitarra te ha dado la posibilidad y el canto, por supuesto, también de recorrer distintos escenarios, y no solamente como salista. Mira, sí, vos sabés que un niño nacido en el campo, por vivir en el campo, te digo, yo terminé la primaria en la escuela nocturna, en Moreno, pues fui hasta cuarto grado porque, bueno, había que trabajar, y bueno, después cuando vine a Moreno, como te digo, termino en sexto grado, y ahí, a los 20 años, conozco a Carlitos Pérez, otro joven que venía de La Pampa, de Rivera, tal deslín con La Pampa, con todos sus sueños, y nos encontramos ahí en casa de la cultura de Moreno, una casa que iba armado Tejada Gómez, Víctor Heredia, Hamler, Lima Quintana, iban todos, yo fui a buscar un maestro, porque quería aprender música, un maestro de guitarra, y me recuerdo siempre, a veces vos sabés que, sin querer a veces se dan malos consejos, conocí a un muchacho, un salteño, Villagrán, y le digo, le digo, yo vengo a buscar un profesor de guitarra, y me dice, bueno, toque, dice, ¿qué tocas vos? Y yo le hice, de Chupanqui, esto, la canción de los orneros. Y entonces él me dijo, no, dice, con lo que vos tocas la guitarra, no necesitás maestro. Dice, aparte, el folclore se toca de hoy. Bueno, yo me quedé, me anotaron un certamen que hacía Alberto Agnese, y la Casa de la Cultura de Moreno, y terminé, en vez de estudiando, en un certamen de canto, que me fue muy bien. Y ahí lo conozco a Carlos Pérez, que tuvimos el dúo como 14 años, Carlito es un gran guitarrista, toca órgano, ha estado con los Tacunao, con Pelusa Tacunao, tuvo el dúo América, después que hicimos el dúo, tuvimos un tiempo de guitarrista Daniel Altamirano, después tuve la suerte de estar en la Peña de Fania, en Buenos Aires, ahí conocimos a Hugo Díaz, los de Salta, mucha gente, Víctor Velázquez, Omar Moreno Palacio, que era joven. Y esos fueron esos años de Buenos Aires. Dame el brazo y sonríe, no agaches en la cabeza, para mí no hay ninguna más linda que mi reina, las florcitas del campo dan más puro al perfume, yo te quiero por pobre, por humilde y por buena, así sin artificio, eres mucho más bella, como la flor silvestre, que nace en la pradera, soy feliz a tu lado, cuando sueltas al viento, los cascabeles de oro, de tu risa pequeña, o no tendré los títulos que la misa sustenta, cuando ganan mentidos, concurso de belleza, pero eso que te importa, si dentro de mi alma, tu reina soberana, sobre toda la reina. Si yo pudiera un día, te vestiría de estrellas, para que sepan todos, como no sea una reina, toda llena de gracia, como el ave María, con corona de azares, al salir de la iglesia, la mina suyó fríe, no agaches en la cabeza, nunca podrán las rosas, humillar las violetas.